Mi nombre es Hugo Pasarello Luna, soy fotoperiodista y estos dos últimos años estuve trabajando en un proyecto que se llama Nostalgia por el Barro, que es una serie fotográfica sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial, del fin de la Primera Guerra Mundial, la memoria colectiva en Francia y qué dice eso de nuestro presente. Lo que hice fue ir a ver a personas que hacen reconstituciones de batalla y les tomé fotos utilizando cámaras de fotos de la época. La cámara que utilicé es la Kodak Best Pocket. Salió en 1912 y se volvió un éxito al punto de que durante la guerra muchos oficiales o muchas personas que podían permitir ese aparato la llevaban a las trincheras y hoy se la conoce como la Kodak de los soldados. Le puse el título al proyecto Nostalgia por el Barro porque quería en cierto modo investigar qué decía de nuestro presente. O sea, somos nostálgicos de qué, del barro. Entre los hombres que hacen este tipo de cosas, porque primero es mayoritariamente algo masculino, buscan en este tipo de acciones, de recreaciones, un sentido a la vida cotidiana de hoy. que puede pasar por miles de cosas. Una de ellas es el sentido de pertenencia a una comunidad, el sentido de pertenencia nacional. Hay una nostalgia justamente de una época donde quizás los desafíos eran claros, los roles eran también codificados y entonces se reposan en esta idea de un pasado idealizado que los asegura ante un presente que es confuso. El proyecto habla de esa nostalgia por una época que ya la estamos recreando y que no estamos tan seguros de cuáles son los elementos que son históricamente correctos e incluso que significa que algo es históricamente correcto. ¿Qué nos dice eso de hoy?